bueno ahora vamos a hablar de algunas cosas simplemente de una forma distendida pero sobre todo os quería enseñar algunas cosas extrañas vale siempre diciendo que estos son teorías nuevas al cien por cien pero me gusta mucho atar cabos y ver que hay ciertas cosas que parecen muy casuales y realmente cuando parecen tan casuales uno se pregunta si realmente hay una agenda detrás y si se están poniendo si están ahí poniendo el énfasis a que esas cosas se hagan en un futuro como también las armas psicotrónicas claro claro totalmente de hechos que deben de haber cada tecnología que no tenemos ni idea que tienen los de arriba que a veces el pensarlo es como guau uno se queda te puedes quedar así pero bastante tiempo pensando y pensando sobre qué pueden tener hoy en día no como ya sabemos que hay muchísimos ovnis que también que se que se graban no de los triangulares y que realmente son de aquí son terrestres son de proyectos secretos de los gobiernos que ya también que tienen unos cuantos y claro esos ovnis muchas veces son de personas no pero bueno igualmente para que os hagáis una idea no de la cantidad de tecnología que pueden llegar a tener y bueno lo de goc siempre lo voy a estar comentando porque porque a mí me parece bastante interesante además lleva se lleva comentando lo de un supuesto meteorito que puede venir en el año 2027 desde el año 1999 no es esto ahora que simplemente que haya venido jj benítez donde lo tengo aquí te tengo no es que haya venido jj benítez y simplemente haya dicho a pulmando esta información lo comento no le hago un libro lo novelo y lo explico de una forma también que sea distendida y que una gran parte de la gente pues lo pueda tener y comprender no pero no es que lo diga benítez este libro es de hace nada vale no esto es del 2019 no si es del 2019 sino que esto se lleva diciendo desde el año 1999 que fue cuando se descubrió el asteroide an 10 1999 de ahí el nombre 1999 por el año de su descubrimiento vale o sea que no es algo que sea nuevo y cara se esté poniendo de moda como digo de moda es que que mundo de verdad pero bueno la cuestión que se está hablando mucho del 2027 de también de esos programas de simulación para parar meteoritos y asteroides justamente como si fueran para el año 2027 esto lo hizo la nasa vale tenerlo en cuenta así que ya sólo eso parece bastante sospechoso pero luego también aquí tenemos esta noticia que dice así será el voyager station el primer hotel en el espacio que abrirá en el 2027 no y aquí también te quedas y dices guau qué casualidad no en el 2027 y eso además del 2018 sí pues del 2018 sí es que ya pasa tan rápido el tiempo supera dergin que de hecho como el año pasado fue un año tan extraño es como que se ha cortado el tiempo sí sí del 2018 bueno la cuestión del 2018 no va de no va de un año el asteroide del que se habla en este libro es el an 10 1999 del cual por cierto no hay ni una imagen y es el típico asteroide que al cabo de cada equis tiempo se acerca bastante a la tierra y la última vez fue hace muy pocos años también que se acercó y aún así no hicieron ninguna fotografía lo cual es bastante sospechoso y según el libro el asteroide tiene esta pinta vale mirad es que aquí tengo todas las todas las las pestañitas que me he puesto aquí 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 que no se me aquí tiene esta forma como de como de mancuernas así que sé que se enfoque bien vale y bueno es muy sospechoso también que no haya ningún tipo de fotografía vale y la cuestión esto es bastante extraño no porque dices justamente en el año 2027 y también a esto hay que añadir no toda la construcción de bunkers que están habiendo que hacen años no que los ricos se están haciendo un montón de bunkers no y también aparte hay que tener en cuenta no algunos como pistas no aquello casualidades cosas que parecen realmente como mensajes subliminales de la realidad que parecen indicar que esto podría ocurrir yo espero que no de verdad y que simplemente sea pues que a benítez le han dado una información que no es cierta vale él no tiene la culpa de eso pero puede ser que venga el señor que le da la información que realmente tenga otra idea detrás eso puede pasar y no es algo tan extraño si el cachondeo de la cuenta atrás en la página de jj benítez eso lo hemos enseñado un montón de veces que tiene hasta la cuenta atrás en su página web de cuando va a pasar vale bueno la cuestión es posible que fuera el an 10 1999 también lo dicen aquí pero que aparte si tú buscas información de cuando se descubrió el an 10 1999 los científicos de aquella época decían que había una alta probabilidad de que pudiera impactar no en el año 2027 en agosto del 2027 justo igual que aquí y aparte también comentamos hace tiempo no una profecía de nostradamus que también parecía referirse a ese asteroide y la verdad es que las cosas son bastante examen por ejemplo aquí también estaba buscando no en las asteroides de 2027 porque porque estaba buscando lo de la simulación esa que hizo la la nasa vale que bueno lo tenéis aquí tampoco es muy de esto pero es otra de esas casualidades que dices cuidado no pero me hace gracia porque es muy raro porque el google ya sabéis que siempre está como dando esa información que en teoría es cierta no cuando una información que te da el web por ejemplo tú preguntas en la barra de búsqueda cuánto yo que sé pasar de pies a metros vale y yo que sé y te lo pone la información y todo bien no pues aquí por ejemplo tú pones nasa asteroide 2027 esto es una anécdota vale simplemente pero me ha parecido un poco extraño por parte de google que pone veis estas preguntas determinadas que pone siempre google cuando buscas sobre algún tema en concreto si el isium de hecho es muy similar a lo de el isium el tema este no imaginaros esa distopia no de que los ricos estuvieran en el hotel este espacial y que la gente no que ha quedado y tal que estuvieran ahí de una forma pues bueno negativa en la en la película la primado negativo pues es muy muy posible la verdad pero bueno la cuestión tú pones que iba a pasar en año 2027 y claro en teoría se tiene que estar basando en algo cierto no para responder una pregunta si te pone en 2027 impactará en la tierra un asteroide gog en 48 horas producirá 1200 millones de muertos tsunamis de mil metros y el planeta se quedará sin electricidad ni combustible durante nueve años no habrá estado ni policía y esto te lo pone el google y dices no o sea que iba a pasar en el año 2027 pueden pasar muchas cosas no que es raro y que concreto que el google haya puesto eso por ejemplo si buscad la peli de de greenland vale porque parece que esté hecha también aposta hablando del tema del gog yo espero que no de verdad porque si eso es cierto que percal vale es algo que ninguno de nosotros quiere vale pero yo también os digo que si realmente fuera cierto me gustaría no al menos saberlo antes o sea creo que es algo bastante básico la verdad y esto me ha parecido bastante bastante raro no el porque esa pregunta de predeterminada que dice esto no tan fuerte a mí la verdad es que me parece bastante bastante extraño y bueno muchísimas gracias a todos amigos mañana nos vemos de nuevo con algún directito de actualidad vale de noticias que hayan pasado así que sean interesantes de analizar el twitter vale de toda la salsa vale del día por así decir buenas noches familia gracias de corazón por los bits y también que tengas una muy buena noche y bueno amigos ahora sí gracias a todos por estar aquí y mañana sí nos vemos de nuevo en otro directito de no tan lejos gracias de corazón a todos y hasta mañana de verdad chao chao gracias a todos gracias a todos